Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Me pediste, bueno, bonito y barato. Aquí estamos, mira, esto es un estudio, esto es una cama queen. Tienes tu aire acondicionado aquí, tienes tu televisor con HBO, etc. Tienes internet, hay muchos niños viviendo aquí. Tienes tu cocinita. Mira que chévere. Estos lugares empiezan en 279 la semana, ¿ok? No es lujo, pero es tan céntrico. El lugar se llama In Town Suites. Si estás buscando algo para resolver o estás viniendo de vacaciones y necesitas un sitio donde quedarte, lo bueno es que tienes la cocina. No tienes que comer fuera todos los días. Tienes su nevera completa. Tienes tu comedorcito aquí y tu cama queen, ¿ok? Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Yo no alquilo estos cuartos, solo te lo estoy enseñando como información. Si estás buscando un sitio para te mudarte a Orlando y necesitas un sitio donde quedarte, para ver lo que la chave viene, buscas el trabajo. Aquí es, de nuevo, se llama In Town Suites. Hay varias localizaciones en Orlando. Empiezan en 279 la semana. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Mi página, paraísoenorlando.com. Como siempre te digo, estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Cuídense.